Fernando Díaz Marlanda Es un jugador profesional, él es mi primo Uno de los sobrinos más queridos, casi un hijo Que queda un equipo sin jugar, entonces traían jugadores de allá de la primera vez y hacían fútbol aquí y traían a Lucho Díaz a jugar Entonces nosotros lo veíamos guay, el compañero mío en el medio me decía Mira Maggi que ese pelado es bueno Yo tengo el fútbol en las venas, voy a ser futbolista como él Ese es mi sueño Yo nunca me voy a quitar este fútbol de la mente, yo siempre voy a tenerlo Música 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 Música